Buenos días, estamos en la cámara, estamos con Nancy Ovalle en Buenavista, vamos a hablar con el Piedad Quindío Adentro, mi nombre es Juan Manuel, perdón, se quedan cámaras, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Ven a esa dirección Nancy. Listo. ¿Dónde está? Listo, cuando ya arrancamos ya, ¿qué es? Cuando ya estemos, no, yo te voy a sentar todo ahorita, tranquilo. No te preocupes, simplemente correr hacia el pueblo, ¿ves el pueblo? ¿Ves el pueblo? ¿Allá al frente? Sí. Listo. Listo. Uno, dos, tres, vamos. Corre, 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 corre. Corre más. Corre más, Nancy. Sigue poniendo, sigue poniendo. Muy bien, Nancy. Muchachos. Vamos, ya más. Gracias. Está muy bien, Nancy. Como que quisiste. Cierto un poquito, cierto. Alegría. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sin culpa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!